Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron.